ajá bueno otro día más de tip para ustedes así que estamos tomando esta cultura esta rutina día a día le voy a estar trayendo lo que es para mí unos muy buenos tips entonces hoy les vamos a hablar a esas personas que les gusta manejar bicicletas a esas personas que les gusta salir en modo familiar quizá un poquito más profesional pero que quizás también cuando nos estamos desplazando queremos hacer alguna actividad como camping o queremos hacer un picnic en conclusión necesitamos llevar cosas a ese destino pero nos vamos en bicicleta ya sabemos que existen muchos accesorios para colocarle tu bicicleta que tenga un rack atrás ya se los voy a mostrar y ustedes puedan allí colocar unos bolsos algunos morrales que se adaptan allí el que les voy a compartir el día de hoy para mí es el mejor y aquí va por qué así que así comienza a lo tip del día de hoy y aquí ya con mi bicicleta les voy a mostrar entonces a lo que yo les decía todos sabemos que cualquier bicicleta que necesite un bolso ya sea de los que van acá o de los que van aquí arriba necesitamos un rack en el mercado existen muchísimos modelos de rack pero en este en especial que se los voy a dejar acá en la descripción me para mí es el mejor miren la diferencia un rack como cualquiera otro pero en este caso traen estas varillas que tiene acá y ya les voy a decir por qué porque yo me conseguí el mejor bolso para bicicleta aquí está este bolso es de la marca iberia y de verdad que me llamó muchísimo la atención ya que porque su tamaño no es ni tan grande ni tan pequeño pero tiene muchos muchos bolsillos entonces vamos a colocarlo en la bicicleta y les voy a demostrar cómo funciona aquí está el bolso simplemente este modelo de bolso no es de los que van aquí al lado y ya les voy a explicar por qué me gusta primero este bolso calza en este sistema de rack pero ellos te lo venden para que como que tú compres este rack pero les voy a mostrar que no es necesario comprar este rack que viene especializado para esto primero vamos con esta parte el engancha aquí esta parte es ondulada y calza con un clip que está aquí atrás y listo entonces una de las cosas que me encanta de esto es que los bolsos que van aquí a un lado aquí tenemos el sistema de cambios esos bolsos siempre esta parte va a estar llena de grasa se le va a pegar todo eso allí y esa humedad de la grasa siempre se va a ir como que va a ir dañando los bolsos cuando van de este de estos lados muchas personas solamente compran uno y lo colocan de este lado también muy buena opción pero igual la rueda siempre está agarrando sucio agarrando cosas y el bolso cuando va aquí a la final y a la larga perdón va a dañarse bañar se va a estar siempre en contacto con la humedad con el agua pero esos bolsos cargan bastante en este caso este rack trae esa opción es un poco más reducido pero me gusta miren estos bolsillos acá que puedes guardar cositas aquí pero si quieres puedes hacer la extensión trae un clip aquí y de verdad te queda esto ya como una bolsa y le cabe bastante se ve pequeña pero le cabe miren la distancia igualmente queda como una una separación y nunca va a agarrar esa tierra y ese ese sucio de acá cuando no lo necesites simplemente quita hacer clic y lo guardas tiene bolsillos acá tiene varios bolsillos aquí puedes colocar un tubo tu suéter lo que sea tiene muchos compartimientos y de verdad que vale la pena yo lo conseguí en amazon les voy a colocar acá abajo la descripción para que ustedes lo puedan buscar y lo puedan comprar si les gusta ahora vamos con esa opción si no tienes este rack y no lo quieres comprar o en dado caso ya tú tienes otro modelo de rack y no quieres comprarte otro porque igualmente para que tener dos les voy a mostrar cuál sería la opción de adaptar este super bolso a un rack conversional convencional esto es un modelo de rack universal que realmente sirve para cualquier tipo de bolso cuando van en forma vertical que es lo que he hecho yo yo lo que hice fue que agarre la forma del otro rack que los también está en línea pueden ver todas las especificaciones y este rack viene con esta parte derecho entonces yo lo que hice fue con unas pinzas lo doble un poquito y ya permite que el clip de atrás enganche pero qué pasa con el clip de adelante ojo esto es solamente para aquellas personas que les gusta un poquito este que son hábiles con las herramientas y de verdad que es una forma de ahorrarse porque sólo el rack vale por lo menos alguna alrededor de 50 dólares entonces si ya tú tienes uno no hace falta que este compres otro si eres hábil te va a ayudar si no le dices un amigo y ya entonces la parte de aquí atrás con unas pinzas y esto siempre es aluminio es fácil se levanta ves la altura de donde va a calzar el clip y es súper sencillo pero qué le pasa con la parte de adelante eso es un poquitico más de ingeniería ustedes saben que las manillas de las puertas de los gabinetes les puede servir muchísimo quizás ustedes tienen alguna vieja por allí y esa que es en forma de u les va a servir si no en la ferretería consiguen una y eso valdrá como 23 dólares algo así o quizás en la moneda de tu país la vas a conseguir o tendrán una por ahí tirada lo que sea lo que hice fue que agarre dos huequitos eso es todo lo que se necesita dos huequitos aquí en el rack colocas esta manilla con los dos tornillos y ya ya él trae como esa forma pequeña para que calce mire esta es la versión del rack que vimos en este momento por la versión mini igualmente para la versión grande va a ser el mismo tamaño solamente que esto va a estar un poquito más acá adelante si son más atrevidos pueden abrir un huequito aquí y esa parte de adelante entra pero por el momento miren con una manilla de gabinete ustedes van a poder hacer que esta parte calce y la parte de aquí atrás como ya la habíamos doblado de una forma sencilla uno en el botón y ya así que pueden utilizar la versión mini o la versión más grande así que si ustedes quieren pasear en bicicleta de una manera genial donde el bolso no se les va a dañar esta opción que da Iberia es muy buena así que se los dejo entonces acá la descripción que lo pueden conseguir en muchas plataformas y que no es caro así que busquen los buenos vean los review también de los comentarios las otras personas y van a poder tener un buen bolso con bastante capacidad para guardar muchísimas cosas y les va a durar porque no va a tener ese contacto con el sucio que va generando acá la rueda así que esta es la opción del alo tips del día de hoy a lo latido ¡Gracias!